El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces, Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que, con vida intachable, camina por las sendas del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que importante es descubrir todo el potencial que tenemos como personas. Todos hemos sido dotados de grandes dones, de grandes capacidades. Desgraciadamente, con el tiempo, lo que va sucediendo es que se forman como capas que van impidiendo descubrir las maravillas que podemos llegar a realizar. Los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No los tenemos todos, en algunas cosas otras personas son más, digamos, dotadas que nosotros. Pero nosotros, cada uno de nosotros, tendríamos que aprender a descubrir las cosas maravillosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Algunas veces nos hemos dejado, algunas veces hemos permitido que estos dones, que estas maravillas se den a través de nosotros. Pero la mayoría de las veces nos bloqueamos, nos impedimos. De muchas maneras, se van tapando como una costra. O sea, ese ejemplo, una costra es un coágulo de sangre que se llena de tejido y que a veces se hace bulto. Después se quita y queda la cicatriz. Pero hay otro tipo de cicatrizaciones que se llama cicatrización queloide. Es una cicatriz que forma como tumores, que en lugar de que quede plana, queda una bolota. Queda un tumor ahí. ¿Por qué? Porque está mal la cicatrización. Bueno, imagínense que nosotros tenemos como grandes capas que, de alguna manera, nos han impedido poder descubrir las cosas maravillosas que Dios va a hacer a través de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Suceden varias cosas. La primera de ellas es la ignorancia de lo que nosotros somos, quiénes somos realmente. A veces nos definimos por la apariencia, por la identidad sexual, por el lugar de nacimiento, por el trabajo, por el oficio que realizamos, por las cosas que tenemos. Nos definimos de muchas maneras. Si yo les preguntaba, ¿quién eres tú? Uno no va a decir, pues yo soy hombre. Y si le pregunto a otra persona que utilice otro calificativo, que no sea género, pues bueno, yo soy adulto. Bueno, otra definición que no sea ni género, ni edad o estado de calificación en cuanto a la edad. Adulto, niño, joven. ¿Qué otra manera tienes para definirte? No, pues a lo mejor otros van a decir, pobre, a tu nombre, pues yo soy Jorge. Ok, ya tenemos el nombre, tenemos el estado sexual, ya tenemos la edad. ¿Qué otra cosa? Ah, pues yo soy profesión, yo soy médico. ¿Qué otra cosa? Bueno, la religión, yo tengo fe católica. ¿Qué más? Yo soy mexicano, se me nota el nopalote en la frente. ¿Qué más? Ya dijimos la profesión, ya la profesión, no se vale repetir otra cosa que pueda definirte quién eres. Ya dijimos que somos católicos. Personalidad, soy agresivo, soy alegre, soy una forma de ser. ¿Cuál es mi personalidad? ¿Qué otra forma? ¿Qué otra forma tenemos para poder decir lo que somos? Ya lo dijimos, somos como católicos. ¿Qué más? Bueno, tengo valores, ¿qué tipo de valores tengo? ¿Qué más? El estado, a lo mejor, de una personalidad humilde, soberbia, ok. O sea, podemos llenarnos de muchas cosas. ¿Qué pasaría si perdiéramos a la familia? Porque yo también puedo ser hermano, puedo ser padre, puedo ser esposo. ¿Qué pasa si nos quitan todo eso? Porque muchas veces sucede eso. ¿Quiénes somos entonces? Y ahí es cuando la esencia es de dónde venimos, de quién venimos. Pueden quitarme, pueden quitarme todo. Lo que no me van a quitar nunca es que Dios me ama. Eso nadie me lo puede quitar. Y esto es lo que me da la mayor identidad. Porque cuando perdemos algo o perdemos a alguien, sentimos que nos morimos. Y hay gente que se muere literalmente, se suicida. Si no, literalmente, van perdiendo las ganas de vivir. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento, más a los adultos. Pero piensan que los niños, este es un error muy grande. Como que tenemos la idea de que el mundo de los niños no tiene por qué estar triste. No, los niños también se deprimen. Los niños también se ponen tristes y también cometen actos como el que sucedió en Torreón, con esta criatura de 11 años. O sea, no podemos vivir en un mundo donde decir, el mundo de los niños es bonito. Sería lo ideal, pero no es la verdad. Pero lo que estoy queriendo llegar a que meditemos es que hay muchas cosas que nos están quitando esta capacidad de descubrir quién soy. Soy hijo de Dios, pero sobre todo que Dios me ama a mí. Y que tiene un plan maravilloso. Cuando yo descubro esto, puede ser que mi vida completamente, de un giro, cambie completamente. Realidades que a veces no sé cómo enfrentar, cómo superar cuando tengo esta conciencia. Obviamente, ¿qué es lo que impide este conocimiento o este entendimiento? Muchas veces, nuestro propio pecado. Los pecados no nos permiten ver con claridad. Segundo, el hecho que los demás no vean en nosotros la potencialidad que tenemos. Y nos dicen, eres un inútil, eres un menso, tú no sirves. Hace rato platicaba con un niño y él me decía, es que soy un burro. No eres un burro. No permitas que nadie te diga que eres un burro. Puede ser que te cueste trabajo. Y que no seas tan aplicado como tu hermano, como tu hermana o como tu papá. Pero no quiere decir que eso te haga menos. Te cuesta trabajo, le tienes que llevar más ganas. Pero ¿cómo calificamos? ¿Cómo expresamos con tanta facilidad? Eres esto, eres lo otro. Y luego hasta a veces, ya te lo he dicho miles de veces. O sea, lo hacemos sentir que no sirve. ¿Por qué? Porque lo que hacen los hijos no es suficiente para agradar a los padres. Y siempre estamos en esa situación. Siempre estamos y que agradar y no agradar. ¿Y con qué facilidad un padre puede destrozar a un hijo? ¿Con qué facilidad? Le dice tonto, menso, inútil. Sí, podemos decirle, no te fijaste, haz las cosas bien, échale ganas. Pero les echamos, le ponemos unas capas que le va a impedir a esa criatura poder descubrir los dones. Yo le decía a este jovencito, le decía, ¿tú sabías que Einstein para muchos fue un burro? En la primaria fue un burro. Pero lo calificaron así y llegó a ser una de las mentes más brillantes. Pero como tenemos estándares o tenemos una forma de entender o de querer ver las cosas, no permitimos ver en los demás esa capacidad. Nuestra tarea tendría que ser ver a pesar de los pecados y de las miserias. Es decir, Dios puede hacer grandes cosas contigo. A mí me lo han dicho recientemente. Oye, es que Dios, si tú te dieras cuenta, y a veces nuestras miserias, nuestros pecados, la culpa que cargamos, los traumas que tenemos y todas esas situaciones que constantemente están ahí, no nos permite ver lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Por eso, la primera lectura es una lectura que se tiene que leer para nosotros. Obviamente, el Antiguo Testamento es una profecía. Se refiere, primeramente, a Israel. Y, obviamente, recae en la persona de Jesucristo. Pero nosotros también somos parte de esta lectura. Somos parte de esta enseñanza maravillosa. Por eso dice el texto. Dice así. El Señor me dijo, tú eres mi siervo. ¿Tú eres qué? Mi siervo. ¿Qué significa siervo? El que, sirviente. Esa palabra, que no es mala, pero casi siempre la usamos en tono ofensivo, peyorativo, humillante. El sirviente. Pero, que no es que sea malo, o el siervo, el que sirve. No es lo mismo servir, porque te sientes inferior y te oprimen y tienes que servir a alguien que te oprime o a alguien que es más que tú, económicamente o lo que sea, y te tiene así. Aquel que tú vas a servir porque quiere que colabores con él. Tú solamente vas a ayudar a una obra muchísimo más grande. Entonces, en este sentido, hoy el Señor a cada uno de nosotros nos dice, tú eres mi siervo. ¿Qué quiere decir? Quiero que colabores conmigo. Yo soy el que dirige, pero ayúdame. O sea, si tú existes, es porque Dios te ha dado todo para que tú puedas colaborar con él. Para que tú puedas hacer algo extraordinario con tu vida. Por eso nos dice, Javier, tú eres mi siervo. René, Germán, tú eres mi... siempre te digo René. Germán, tú eres mi siervo. Dulce, tú eres mi sierva. A cada uno de nosotros nos dice, tú eres mi siervo. El problema es que, ¿cómo vemos a Dios? Como el que me tiene que servir. Y por eso le pido, y por eso le exijo, y por eso ando haciendo tantas cosas para que él me sirva. Yo soy el que sirve a Dios y él me llama y dice, tú eres mi siervo Israel. Aquí cambian el nombre. Obviamente es para Jesús. Pero, si nosotros somos parte de Jesús, también es para nosotros. Dice, tú eres mi siervo. En ti manifestaré mi gloria. ¿Para qué sirvo a Dios? Para que a través de mí se manifieste la gloria de Dios. A través de mí vean la gloria de Dios. Y no me vean a mí. Vean, aquel que me está dando su gloria. Si yo soy madre, si soy padre y sirvo a mis hijos. No es para que mis hijos me vean a mí. Qué bueno soy todo lo que me he sacrificado. Soy padre, soy madre, soy esposo, soy esposa. Para que a través de mí vean la gloria de Dios. La grandeza de Dios. El amor de Dios. El poder de Dios. Entonces, todos somos servidores. Cada una en el lugar que nos tocó. A esta jovencita. Le tocó ser hija. Le tocó ser estudiante. Y va a ser un día esposa y mamá de 20 hijos. Eso espero. Pues sí que valga la pena. ¿Qué va a ser? Va a ser una servidora. Una servidora. Y que a través de lo que ella haga. Se vea quién. La gloria de Dios. Se vea quién. La gloria de Dios. O la gloria de ella. ¿Para qué hago las cosas? Porque me siento bien y me agrada que me reconozcan. Es que ni las gracias me dijo. Es que yo tanto que me he sacrificado. Y nada ni nada. Yo que me he dado completamente. Y no me reconoce. No me da. Estás buscando tu propia gloria. Pero cuando buscamos que la gloria de Dios sea manifestada a través de nuestro servicio. Van a haber cosas extraordinarias a través de ustedes. Los milagros tendrían que darse. Pero no es lo más importante. Los milagros. Lo más importante es que la gente conozca a Dios. Y lo dice el profeta. Más adelante. Dice así. Ahora habla el Señor. El que me formó. Dice tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Y luego dice el profeta. Ahora habla el Señor. El que me formó desde el seno materno. O sea. Si tú estás aquí. No es obra de la casualidad. Y no me refiero aquí ahorita en este momento. En la existencia. Si tú existes. Independientemente. Si fuiste deseado o no deseado. Si eres producto de una violación. Si eres producto de una cuenta mala. Si eres producto de que no sirvió el método anticonceptivo. Lo que tú quieras. Fuiste llamado para algo extraordinario. Y esto es lo más importante. Las circunstancias de tu nacimiento. Las circunstancias de tu concepción. Eso pues a lo mejor muchos de nosotros. A lo mejor si fuimos concebidos con amor. O a lo mejor no. Lo que sí cuenta es que. Dios me ha llamado a la existencia. Ya con eso. Se tiene que esperar cosas extraordinarias de mí. Por el hecho solamente de existir. ¿Quién me está disparando? Por el hecho solamente de existir. Ya se espera de ti. Cosas extraordinarias. No eres un error. No eres una equivocación. No eres producto. De algo malo. Independientemente de los errores de tus padres. Descúbrelo. Y empezarás a ver cosas extraordinarias a través de ti. Dice. Ahora me habla el Señor. El que me formó desde el seno materno. Para que fuera su servidor. Para que fuera ¿qué? Su servidor. Yo pregunto. ¿Cuántos de nosotros hemos servido a Dios? Yo sí lo hago padre. Yo soy ministro de la Eucaristía. Yo soy catequista. Yo soy sacerdote. Y puedo no ser servidor de Dios. Óiganlo bien. Porque puedo hacer las cosas para servirme a mí. Aunque lo haga en nombre de Dios. Por eso el Señor. Te ha dado la existencia. Para que lo sirvas. Y en el servicio se manifieste su gloria a través de ti. Dice. Para que fuera su servidor. Para hacer que Jacob. Volviera a él. Aquí Jacob. Ponle el nombre. O Israel. Ponle el nombre de las almas. Que Dios te ha encomendado. Ese viejo desgraciado de tu marido. Que ya no aguantas. Esa suegra metiche. Ese papá que te hizo. Esa mamá. Ese hermano. Ese vecino. O sea. Las personas más llegadas a ti. Que son tu familia. Son a los que Dios te ha puesto. A servir. ¿Para qué? Para que conozcan a Dios. ¿Para que qué? O sea. No es solamente. Hacer los actos por hacerlos. Tiene una trascendencia. Para que a través de lo que yo hago. Dios sea conocido. Dice. Para hacer que Jacob. Volviera a él. Y congregara a Israel. En torno. Suyo. Así. Tanto así. Me honró el Señor. Y mi Dios. Fue mi fuerza. O sea. Es un honor. Ganar un alma. Para Dios. Es un honor. Imagínate. ¿Para qué Dios te dio esas dos bellezas? Para servirlos y llevarlos a Dios. Nada más. Desgraciadamente. Muchos a lo mejor. Lo hemos entendido ya muy grandes. Muy viejitos. Pero no importa. No quiere decir que no podamos hacerlo. Empezar a hacerlo. O sea. Para congregar a Israel. Para congregar a mi familia. A mis seres queridos. Hacia Dios. Padres que no se dejan. No se trata que los traigas a fuerza a misa. No es la manera de congregar. Si son niños. Tráelos. Pero si ya son jóvenes. Y ya pues. Ni con amenaza los haces traer. Los logras traer. Entonces. ¿Cómo lo tienes que hacer? Y es lo que vamos a ver más adelante. A través de mi servicio. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para quién lo hago? Lo hago por Dios. ¿Para quién lo hago? Para mi familia. O sea. Yo soy un portador. Nada más. Por Dios. Para ustedes. Por Dios. Para mi esposo. Por Dios. Para mi esposa. Por. Es el que me da. Para. Es lo que doy. Si se explica. Entonces. Cuando yo no lo hago por Dios. Pues me voy a quedar vacío. Porque es la fuente. Y lo hago por mí. Y lo hago por lo que siento. Entonces. Lo que doy. Pues es nada. No es constante. No es bueno. No es agradable. Porque es. Lo mío. Y ya sabemos. Cómo somos. Que no siempre damos lo mejor. Bueno. Entonces. Dicho esto. No solamente. Es como cuando. Una persona. Tiene un don. Y. Y se descubre desde niño. Si. Y ese don. Lo va desarrollando. Y. Ya no solamente. Es una cosa pequeña. Sino que va siendo cada vez más grande. Por ejemplo. Niños. Que cuando nacen. Desde niños. Tienen la capacidad de la música. Si. Y desarrollan ese don. Y de una forma increíble. Algunos niños. No tienen el ambiente necesario. Para desarrollarlo. Y ya de grandes lo descubren. Pero desarrollan ese don. Cuando nosotros descubrimos. El don que Dios me ha dado. O los dones que Dios me ha dado. Ya no se va a circunscribir. Solamente a mi familia. Solamente a un grupo de. Personas allegadas a mí. Se va a abrir para todos. Que es lo que dice el texto. Dice. Ahora pues. Dice el Señor. Es poco que seas mi siervo. Solo. Para restablecer a las tribus de Jacob. Y reunir a los sobrevivientes de Israel. O sea. Es poco que solamente sea para un grupo determinado. Tu servicio tiene que abrirse a toda la humanidad. A todas las almas. Y no porque te vayas a ir a predicar. O que vayas a hacer cosas extraordinarias. Sino porque. Tu vida misma. Para todos los demás. Se convierte en un servicio para Dios. Y es cuando dice. Es poco que seas mi siervo. Solo para restablecer a las tribus de Jacob. Y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir. En luz. De las naciones. En luz de quien. De las naciones. Quienes son las naciones. Los que no. Conocen. A Dios. Quienes son los que no conocen a Dios. Los que te friegan. Los que te dañan. Los que te lastiman. Los que roban. Matan. Y todo eso. Incluso nosotros mismos. Cuando cometemos un pecado. Estamos negando. Estamos negando a Dios. Pero aquí ya no se abarca solamente para unos cuantos. Sino para toda la humanidad. Todas las naciones. Tú no tienes que ir a Israel. Tú no tienes que ir a la África. No tienes que ir a ningún lado. Se refiere a todos aquellos que no conocen a Dios. O que no viven de acuerdo a Dios. O que dicen. O creen que viven de acuerdo a Dios. Pero no lo hacemos. Ahora dice. ¿Para qué es todo esto? Dice. Es poco que seas mi siervo. Solo para restablecer a las tribus de Jacob. Y reunir a los sobrimientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones. Para que mi salvación. Llegue hasta los últimos confines de la tierra. Entonces. ¿Para qué sirvo? Para que la salvación. Llegue a los demás. Dime qué tarea más importante pueda haber que esta. Desgraciadamente. Muy pocos lo ven. Muy pocos lo entienden. O muy pocos les interesa. No estoy diciendo que todo lo que más ustedes hagan. No sea importante. Tienen que trabajar. Tienen que cuidar a los niños. Tienen que salir adelante en sus relaciones. En todo. Pero. La esencia de lo más importante. De todo lo que haces. Es. La salvación de las almas. Piensa en esas amistades. Piensa en esas personas. Hombres y mujeres en tu trabajo. Todos aquellos que se han cruzado por tu vida. Que pudiste haber salvado. Que pudiste haber manifestado. La salvación para ellos. Pero como no veías ese potencial en ti. Como siempre te has calificado de que no sirves. O te calificas porque el otro sí se casó y tú no. O la otra sí se casó y tú no. O te menosprecias porque el otro está alto, guapo y tú chaparro y prieto. No, pues es que por qué no me dio un cuerpazo como el otro. O por qué yo no tengo el ojo verde. O por qué yo no nací en una familia rica. O por qué yo soy chilango y no baja californiano. O sea, siempre estamos nos menospreciando. De una o de otra manera. Porque no hemos aprendido a ver el potencial más grande. No solamente es lo que puedas hacer en tu trabajo. Lo que puedas hacer en las actividades deportivas o artísticas. O en la escuela o lo que sea. Eso es ya bueno. No, pero lo más grande es cuando tú puedes hacer un trabajo para Dios. Para la salvación de esas almas. Ese es el don más grande. Cuando descubres esto, todo lo demás tiene trascendencia. Todo lo demás tiene poder. Todo lo demás tiene sentido. Hasta el sufrimiento y la muerte tiene sentido. Porque se convierte en servicio. Se convierte en salvación para los demás. No hay nadie, oíganlo bien. Que no puedas servir a Dios. Para el mundo tal vez ya no sirvas. No hay problema. Porque ya están viejitas. Porque ya no funcionan. Ya te jubilaron. Ya te mandaron a tu casa. Y en tu casa no te aguantan. Es lo que sucede con los hombres. Mientras están trabajando. Durante todas sus vidas son bien queridos. Ya nada más me los jubilan. Ya no los aguantan en la casa. Porque cómo dan lata los viejos, ¿verdad? Dice ahí Padre. Mientras mi esposo trabajaba. Yo estaba tan a gusto. Ahora que me lo jubilaron. Ya no lo aguanto. O más bien ya no se aguantan los unos a los otros. Pero fíjense lo importante de esto. No hay nada más importante que servir a Dios. Y muy pocos lo han descubierto. Y más pocos lo quieren hacer. Por eso, ¿qué es lo que impide? La primera parte es esta lectura hermosa. Que nos ayuda a entender esto. El Evangelio es precisamente aquello que nos va a ayudar a poder descubrir esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjense las palabras que dice el Evangelio. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él. Y exclamó. Este es el Cordero de Dios. Dios que quita el pecado del mundo. ¿Que quita qué? El pecado del mundo. O sea, aquel que va a permitir que tú descubras la grandeza para la cual Dios te ha creado. Porque el pecado te quita esta identidad. El pecado te hace ser sordo, ciego y tonto. No veo, no oigo, no entiendo. Justifico el pecado. El pecado. Puede ser que ya te hayas dado cuenta de tu pecado y que estés luchando. Yo les puedo decir, tengo pecados y estoy luchando. Pero es la lucha, precisamente, la que me va a permitirme liberando. Algunos ya los he superado, todavía me faltan otros. Pero es una lucha continua. De estar tratando de ser mejor. Tratando. Le cayéndome y levantándome. ¿Cómo? Solamente aquel que puede quitar el pecado. Desgraciadamente, hoy el mundo nos ha robado todo esto. ¿En qué consiste? El primer paso que ha dado para que nosotros no tomemos conciencia del pecado. De que estamos mal. Es, ¿cómo me doy cuenta de que hay un pecado? ¿Cómo me doy cuenta de que ahí hay oscuridad? Porque hay luz, ¿sí o no? Si no hay ley, si no hay conciencia del mal, ¿va a existir el mal? Digo, si no hay conciencia del bien, ¿va a existir el mal? No. Porque como no hay nada que te diga que es bueno o que es malo, tú lo puedes hacer. Fíjense la estrategia que se ha dado. El primer paso para que tú pierdas todo esto se dio hace muchos años. Cuando nos han quitado la conciencia de lo sagrado. No ha sido un golpe de una sola vez. Ha sido gradual. No estoy diciendo que sea malo lo que estamos haciendo ahorita, pero les voy a explicar por qué digo esto. ¿Cuántos de ustedes, aquí tengo una señora, ¿cuántos años tiene usted? 78. ¿Usted iba a la misa de niña? ¿Sí? Cuando había. ¿Se acuerda cómo era la misa? ¿En latín? Bueno, en aquellos tiempos, la misa era en latín. Antes de 1965. Era la famosa misa tridentina. Y era una misa extraordinariamente misteriosa. Llena de misterio. Pero un misterio sagrado. Era maravillosa. Donde el sacerdote no daba la espalda al pueblo. El sacerdote estaba de frente a Dios, intercediendo por el pueblo. Y todo momento, a mí me tocó celebrar misas tridentinas. Y de verdad, al principio, a mí me dio, así como que se me hizo demasiado. Porque, pues, nunca había vivido una misa tridentina. Me puse a estudiar, traté de aprender. Cuando empecé a celebrarlas, me fascinó. Porque cada paso, cada movimiento, cada acto, tiene un simbolismo, tiene un significado de estar presente ante el misterio de Dios. Nos quitaron eso, ok. Y se hizo la misa que ahora tenemos. ¿Cuál fue lo primero? Se va a hacer en el idioma de cada país. No está mal, ok, se hace. El sacerdote ya no va a estar dirigido hacia Dios, va a estar dirigido al pueblo. ¿Qué es lo que pasa? El sacerdote se distrae con ustedes. ¿Sí o no? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo vienen vestidos? ¿Quién sale? ¿Quién entra? Y está el sacerdote de babotas ahí viendo. Se distrae de lo sagrado. Luego, si vienen con minifaldas y todas despechugadas. Perdóneme, pero es la verdad. O sea, el sacerdote tendría que estar concentrado en lo sagrado. Bueno, ok. Se da esta situación. Y luego se va perdiendo cada vez más esta conciencia. Antiguamente, cuando yo estaba chico, no me tocaron misas en latín. Pero sí las misas en donde después de la consagración, todos nos quedábamos hincados. Hasta antes del Padre Nuestro. Todavía, cuando yo estaba joven, se quitó eso. Ya no te tienes que hincar. Te puedes hincar o no te puedes hincar. Cuando realmente lo que está sucediendo es el acto más grande de amor. El milagro más grande cuando el cuerpo y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre. Y la gente ya no entiende lo sagrado. Y luego, aparte de esto, quitaron los reclinatorios. ¿Se acuerdan? Las iglesias antiguas tenían sus reclinatorios. Y toda la gente se hacía filita y el sacerdote iba dando la comunión. Ahora no. ¿Cómo dan la comunión? Parados. ¿Y algunos? ¿En la mano? Estamos perdiendo la conciencia de lo sagrado. La presencia de Dios. Si no hay presencia de Dios, ¿qué va a pasar? No hay conciencia de pecado. Y si no hay conciencia de pecado, pues ¿para qué vino Jesús? Si Él venía a quitar el pecado, pues de nada sirve. Y esto es lo que nos están haciendo. Nos están quitando esto. Y luego se ha protestantizado tanto la misa en algunas cosas. Por ejemplo, el Padre Nuestro, que luego se ponen así. Pues esto es de los protestantes. Y luego hasta se agarran de las manos y parece que agárrense de las manos. Y se ponen, oye, no. Es un momento sagrado. Estás dirigiéndote al Padre en un momento de oración. Así, así o como quieras. Pero así no. Esto es el del sacerdote porque es el sacerdote que está presentando ese momento. ¿Sí? O ¿por qué también los sacerdotes dan la comunión parados? Porque es más rápido. Para no perder tiempo. Oye, no estás haciendo tortillas. Estás entregando el cuerpo de Cristo. Para que la gente tome conciencia de lo que está recibiendo. No es nada más cualquier cosa. Si nos quitan la conciencia de lo sagrado. Nos quitan la conciencia del pecado. La luz me permite ver donde hay oscuridad. Si no hay la luz, yo me voy a acostumbrar a la oscuridad. Y entonces, ahora no hay pecado. Cuando yo era, estaba estudiando medicina. Yo ya había terminado la carrera de medicina. No me acuerdo que HH presidente decretó. Por decreto presidencial ya no hay polio. Yo dije, mira, a través de la ley matamos a los virus. ¿Para qué tanta vacuna? Pues nada más que lo decreta el presidente y ya se acabaron las enfermedades. Dice, ya no hay cáncer. Se acabó el cáncer. Lo decretó el presidente. Uy, que así fuera. No, pero mire, se está muriendo. No, no, no. No existe la cáncer. Se murió por menso, pero no de cáncer. ¿Cuál es el problema? La homosexualidad no es pecado. Por decreto. El aborto no es pecado. Lo apoya la ley. ¿Qué diferencia hay? Si a esto le agregamos nuestras propias leyes o nuestra forma propia de justificarnos, nos acostumbramos al pecado y ya no lo vemos como pecado. Eso es lo más triste. Nos quitan la conciencia de lo sagrado, de la presencia de Dios. Nos quitan la conciencia de nuestras miserias. Y entonces, ¿de qué sirven estas palabras que dice Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿No lo dice el sacerdote? Cuando presenta el Santísimo dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. ¿Y qué dicen? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Pero ya no lo hacemos, no lo entendemos, no lo vivimos. Por eso es tan importante entender que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. No lo puedo entender, no lo puedo ver porque el pecado no me lo permite. Y justifico mi pecado. Por eso necesito de Cristo, que es el que me va a quitar esta venda, me va a quitar esta situación de pecado. Y me va a poder permitir descubrir cómo voy yo a servir a Dios. Cómo yo voy a poder servir a los demás para que vean la gloria de Dios. El amor de Dios. Esto lo podemos entender en lo que dice Pablo a los corintios. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo. Somos el pueblo santo de Dios. Estamos manchados por el pecado. El pecado nos tiene dominados. Algunos, a lo mejor todavía, no se descubre completamente todos los pecados que tenemos. Por eso necesitamos de la luz. Por eso necesitamos de Jesús, de lo sagrado. Lo sagrado me permite ver lo que no es sagrado en mí, lo que no es de Dios. Necesito de Dios para poder ser de Dios. Para poder vivir como hijo de Dios. Y es necesario que cada uno de nosotros entendamos la misión tan grande. Dios quiere salvarte y quiere salvar a tus seres queridos a través de ti. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres hacerlo? Nadie te va a obligar. Pero ojalá que un día, y espero que sea hoy, puedas descubrir el potencial tan grande que tienes. Si te dijeron que eres un inútil, un hijo de la fregada, o de la guayaba, o de la tostada. Si constantemente están recordándote tus errores, tus miserias. Y esto te hace que tú no creas en ti. Por una parte es bueno que lo recuerdes tus miserias. Pero por otra parte es bueno que busques el arrepentimiento. Pidas ayuda y, sobre todo, te dejes salvar y perdonar por Dios. Y a veces parece más difícil de lo que creemos. Pero Dios siempre, siempre cree en nosotros. Y quiere hacer maravillas en cada uno de nosotros. Vamos a hacer un momento de silencio. Cierren sus ojitos. Y meditemos en esta palabra. Que es lo que esta palabra me ha dicho hoy a mí. ¿Me siento una persona especial para Dios? ¿O dependo de lo que aparento físicamente, o de lo que tengo, o de lo que hago para sentirme importante? ¿Pero dependo de la aprobación, el aplauso de los demás, el reconocimiento? ¿Qué te dice a ti esta palabra? ¿Qué te dijo esta palabra predicada y proclamada? ¿A qué te invita? ¿Qué planteamiento te está haciendo para que actúes? A lo mejor por primera vez vas a empezar a creer en ti mismo. A pesar de todo aquello que has hecho. Pero reconociendo con la luz de la gracia, tus verdaderas miserias, tus verdaderos pecados. Y si ya lo hiciste, no te desanimes. Puede ser que la gente ya no cree en ti. Que hayan renunciado a ti. Pero Dios no renuncia. No renuncies tampoco por ti. No renuncies a lo que Dios quiere hacer a través de ti. Tu dignidad y tu valor están ahí. Pero el pecado, la mentira, no permite que lo veas. Cada uno de nosotros tenemos esos obstáculos, esas miserias. Entrégaselas a Dios y deja que sea Él el que te hable en este momento. Vamos a hacer un momento de silencio. Al estar en silencio, adoramos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, adoramos. Porque es Dios quien habla. Y abrazo esta palabra, la hago mía y me hago obediente a esta palabra. Ahí estoy ya adorando a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y así con nuestros ojos cerrados, vamos a decir, Señor Jesús. Señor Jesús. Yo acepto. Yo acepto. De manera consciente. De manera consciente. El plan maravilloso. El plan maravilloso. El plan maravilloso. Que tú tienes para mí. Que tú tienes para mí. Tú me has llamado. Tú me has llamado. Desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre. Hacer tu servidor. Hacer tu servidor. Para que a través. Para que a través. De mi servicio. De mi servicio. Tu gloria se manifieste. Tu gloria se manifieste. A todas las naciones. A todas las naciones. A todas las personas. A todas las personas. Que tú me has encomendado. Que tú me has encomendado. Y que me has de encomendar. Y que me has de encomendar. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te entrego. Yo te entrego. Estas miserias. Estas miserias Estos pecados Estos pecados Que estoy haciendo conciencia Estoy haciendo conciencia Pero también todos aquellos Pero también todos aquellos Que todavía no reconozco Que todavía no reconozco Por mi ignorancia Por mi ignorancia Por esa ceguera Por esa ceguera Que el mundo Que el mundo La carne La carne Y el demonio Y el demonio Me han puesto Me han puesto Y he justificado Y he justificado Todos esos pecados Todos esos pecados O los he dejado de llamar O los he dejado de llamar Pecado Pecado Porque así lo he aprendido Porque así lo he aprendido O así me ha convenido O así me ha convenido Pido perdón Pido perdón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por todos los momentos Por todos los momentos Que con mis palabras Que con mis palabras Con mis acciones Mis acciones Yo robé Yo robé La gloria de Dios La gloria de Dios No supe ser ese servidor No supe ser ese servidor En esas almas En esas almas Que Dios me ha encomendado En que Dios me ha encomendado Pido perdón Pido perdón Por ocultar en estas personas Por ocultar en estas personas El plan de Dios El plan de Dios Conciencia Del amor de Dios Del amor de Dios De la gloria de Dios De la gloria de Dios Pido perdón a mis padres Pido perdón a mis padres A mis hermanos A mis hermanos Abuelos Abuelos Tíos y primos Tíos y primos Amigos y enemigos Amigos y enemigos Parejas sentimentales Parejas sentimentales Noviazgos Noviazgos Matrimonio Matrimonio Hijos Hijo Nietos Nietos Y todos los demás Y todos los demás Con los que he convivido Con los que he convivido Y he dañado Y he dañado He lastimado El lastimado No he servido No he servido Para manifestarles la gloria de Dios Para manifestarles la gloria de Dios Me he justificado Me he justificado En que les doy lo material En que les doy lo material En que les doy mi cariño y mi amor Que les doy mi cariño y mi amor Pero no les he sabido dar Pero no les he sabido dar Ni mostrar Ni mostrar La gloria de Dios La gloria de Dios Les pido perdón Les pido perdón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y yo me perdono Y yo me perdono Por vivir engañado Por vivir engañado Por creerle más al mundo Por creerle más al mundo Al demonio y a la carne Al demonio y a la carne Todas esas mentiras Todas esas mentiras Y que me han robado Y que me han robado El ser servidor de Dios El ser servidor de Dios El descubrir en mí El descubrir en mí Ese potencial Ese potencial Del amor Del amor Del servicio Del servicio De la gloria de Dios De la gloria de Dios Me perdono Me perdono Porque me he degradado Porque me he degradado Me he lastimado Me he lastimado Con el pecado Con el pecado Y lo he justificado Y lo he justificado Pido perdón hermanos, abuelos, tíos y primos, amigos y enemigos, parejas sentimentales, parejas en el noviazgo, en el matrimonio, a mis hijos y a todos los demás, yo les perdono por el escándalo, por el pecado, por el daño que me hicieron y por negarme esa gloria de Dios, por todas las veces que me dijeron palabras ofensivas, denigrantes y que yo me las creí, yo les perdono en el nombre de Jesús, y también en el nombre de Jesús, reprendo, ato y amordazo, corto y destruyo, toda obra de Satanás, toda brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo, evocación de muertos, limpias, huija, masonería, gnosticismo, adivinación, premonición, todo daño, hecho a través de personas, de cosas y de lugares, en el nombre de Jesús, me quito la venda, para hacer conciencia, de mis pecados, y de mi necesidad, del Cordero de Dios, que quita mi pecado, reprendo, ato y amordazo, reprendo, ato y amordazo, toda obra de Satanás, en el pasado, en el pasado, en el presente, en el presente, o para el futuro, o para el futuro, que se haya hecho, que se haya hecho, en contra de mi persona, en contra de mi persona, de mi familia, de mi familia, de mi casa, de mi casa, pertenencias y trabajo, y lo mando a los pies de Jesús, para que nunca más, vuelva a perturbarme, ni a dañarnos, y en el nombre de Jesús, le entrego a Dios, por manos de María, mi alma, mi mente, mi corazón, y también mi cuerpo, y más si está enfermo, si está dañado, por mi manera de vivir, de comer, por los excesos, por el daño, que yo he permitido, que yo he permitido, que sea para la gloria de Dios, para el servicio de Dios, en las almas, en esta sanación, de mi cuerpo, que si es para la gloria de Dios, que si es para la gloria de Dios, yo sea sanado, yo sea sanado, yo sea liberado, yo sea liberado, de toda enfermedad, de toda enfermedad, y de mis seres queridos, de mis seres queridos, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, amén. Pongan sus manos en su corazón, y yo los bendigo. Señor, yo te presento a este pueblo, que tú has escogido, para que sea luz de tu gloria, para que vayan y proclamen, con sus obras, con sus palabras, que tú eres el único Dios verdadero, que se manifieste en cada uno de mis hermanos aquí presentes, y mis hermanos a través de los medios, los que están ahorita, los que seguirán esta celebración, en forma diferida, para que el Señor los bendigue, los proteja, y cada uno sea ese instrumento, ese servidor del amor y de la gloria de Dios, y los declaro libres y sanos, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, gloria a Dios, pues ahora a vivir con esta conciencia, y ser servidores de nuestro Dios. Vamos a continuar, y yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos? Sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? Sí, creen. Ahora decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra celebración, pongan sus manos, y yo bendigo sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extiende en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, los que gusten hacer su ofrenda, pasen, los demás tomen asiento.